Las autoridades de transporte y las autoridades del Ministerio de Hacienda de la provincia entre jueves y viernes la semana pasada le hicieron saber a las empresas que si bien es cierto no iba a estar el 100% de la decisión al respecto cómo se iban a encarar estos temas, en el transcurso de esta semana iba a estar el primer anticipo de lo que corresponde a la parte del gasoil subsidiado los empresarios de las empresas urbanas nos hicieron saber en el día de ayer mediante una nota su desacuerdo con esta situación y de las medidas de fuerza que se implementaban En el día de hoy habiéndose contratado fehacientemente la irregularidad en la prestación del servicio a horas 8 de la mañana, entre las 8 y las 8.30 de la mañana fueron notificadas cada una de las empresas de la intimación para la regularización de los servicios en forma inmediata Gracias por ver el video